Con nosotros a Mercedes Rayer, periodista del diario Voz Populi. Hola Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros un día más y por seguir echando un poco más de luz en todo este asunto que tiene tela. La cuestión es que ayer el empresario, Juan Carlos Barrabés, declaró por videoconferencia en los juzgados y lo que nos ha llegado, lo que hemos sabido, tú nos lo podrás contar infinitamente mejor, es que dijo que si había mantenido entre 5 y 8 reuniones en la Moncloa con Begoña Gómez y que en al menos dos de ellas había estado presente el presidente del gobierno. Yo también he leído en algún medio, aunque no sé si tú me lo puedes confirmar, que en alguna de esas reuniones también estaba presente de La Rocha. Sí, sí, sí. Así es. La declaración, por una parte, no fue muy precisa, como antes estaba esto apuntando, que hay cosas que dice que no se acuerda, de fechas y demás. De hecho, por eso las acusaciones populares han pedido que se le impute por todas estas evasivas, pero sí que desveló esta información fundamental de estas reuniones en Moncloa, bueno, en realidad ocho, en el torno de ocho, y en las que dos de ellas estaba Pedro Sánchez. Y, bueno, yo quería resaltar unas palabras de la portavoz del gobierno, que era la alegría, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros este martes, que me ha llamado mucho la atención, que, bueno, ha justificado todo esto, en que las reuniones, la agenda del presidente del gobierno ha dicho que tiene partes públicas y privadas, pero nunca secreta. Bueno, ¿por qué nos hemos enterado de esto? Pues porque hay una investigación judicial y ha declarado como testigo barravés y, bueno, pues las preguntas han ido dirigidas de una manera que ha tenido que desvelar esta información. Por eso nos hemos enterado. Claro, esto es lo que también comentaba, que es curioso porque dicen, bueno, ahora es normal que hay estas reuniones, lo que pasa que, bueno, y esta información no es secreta, ¿no?, que es lo que ha dicho la ministra. Y asegura que no, que su agenda tiene partes públicas y privadas, pero no es nunca secreta e insisto que nos hemos enterado por estas declaraciones en sede judicial por ser llamado como testigo tras muchas dilaciones y muchas complicaciones. Es más, llevan ya semanas diciendo que todo esto era mentira, que todo esto era un bulo, que no había habido ni reuniones ni nada por el estilo y ahora ya empiezan a reconocer que, bueno, que sí que hubo reuniones, pero dice Sánchez, bueno, dicen, Sánchez no, dijeron ayer, no sé qué ministra fue exactamente, que, bueno, que es normal que haya reuniones del presidente con empresarios. Sí, el portavoz del PSOE, el portavoz del PSOE aseguró que es absolutamente normal, no hay nada, no hay nada, es esta frase a la que se agarran. Bueno, en fin. Lo que yo me pregunto, Mercedes, es claro, que pudiese estar Sánchez reunido con empresarios, bueno, lo podemos llegar a entender. A ver, también me chirría un poco el lugar, ¿no?, en la Moncloa, porque parece, así también lo han dicho desde el PP, que han convertido a la Moncloa en su centro de negocios, ¿no? Pero luego, ¿qué pintaba de Goña Gómez en esas reuniones, como mujer del presidente del gobierno? Desde luego, a ver, aquí hay muchos temas que necesitan explicación y ahora que estamos, además, con todas las puertas de que mañana nos presenten todos estos planes de regeneración, habría que debatir hasta qué punto reuniones no públicas en Moncloa, del presidente del gobierno, con empresarios, deben ser, deben sostenerse. Pero, vamos, lo que ya está totalmente fuera de lugar es la presencia de la mujer del presidente del gobierno, que, en cierto modo, ella era la instigadora de todo ello, pero, bueno, pues Sánchez está presente en dos de ellas y hay que recordar que Sánchez es el nexo previo común, porque Sánchez conoce a Barrabés hace muchos años, bueno, en Benás, que se sabe que desde la última infancia, principio de adolescencia, iba a esquiar allí y pasaba allí algunas vacaciones y allí lleva luego a Begoña Gómez y a sus hijas y la familia Barrabés es una institución allí, es un grupo empresarial que lo funda el padre y luego, pues, los hijos han continuado y especialmente Juan Carlos Barrabés ha tenido mucho éxito, ¿no? Y ahí nace esta relación y a partir de ahí, pues, con la llegada de Sánchez a Moncloa su mujer se acerca mucho o Barrabés se acerca mucho a ella y se da una confluencia de intereses. Entonces, ¿qué hace ella ahí? Desde luego, como tú decías, es muy llamativo, pero si sigues un poco algunas actividades de Begoña Gómez, ha aparecido en algunos eventos de Moncloa que ella recibe también asociaciones junto con Pedro Sánchez no se sabe muy bien en calidad de qué. De hecho, llega a recibir a una asociación que se llama UAS de mujeres directivas de la que ella forma parte y entonces ella las recibe junto con Sánchez. Hay una serie de situaciones de encaje complicado que no están muy delimitadas que también han ocurrido en viajes porque todos sabemos que en España la figura del cónyuge del presidente del gobierno no tiene una regulación clara. La primera dama no es, desde luego. No existe. Y se dan situaciones que los lindes no están muy claros. Sí, no sabemos exactamente reuniones, actividades que para la mujer del presidente del gobierno que no pegan mucho pero que no pegan absolutamente nada. Luego también es llamativa esa presencia de De La Rocha que es de quien depende luego ese reparto también de los fondos, de los fondos europeos. Sí, sí. Aquí todo está, todo esto. Bueno, la carrera y negocios de Moña Gómez tienen una subida exponencial a partir de que llegan a Moncloa cuando la ficha el 8 de agosto de 2018 cuando llevaban apenas dos meses en Moncloa el Instituto de Empresa, el I Africa Center como directora pero ya con la pandemia y claro, para salir de la pandemia tenemos el plan de recuperación pues todo esto se multiplica todos estos negocios y empresarios que se acercan a ella y las relaciones que se han venido tejiendo tienen una eclosión, podríamos decir. Y de hecho, la famosa cátedra de la Complutense con el máster asociado también se empieza a pergeñar en la primavera cuando estalla el COVID, en la primavera del 20 y de hecho, hay cosas muy curiosas. Esta cátedra con su máster se hace pública que se va a poner en marcha el final de septiembre en una jornada muy reducida del 20 y se anuncia oficialmente el 30 de octubre del 20 pero encontramos una serie de noticias en Retina que es una revista del país el 8 de julio de 2020 ya promocionando a Begoña Gómez como directora de este máster que se dice que es el máster ideal para captar fondos del plan de recuperación que se está anunciando ya se está pergeñando que lo estaba anunciando la Comisión Europea y el propio Sánchez y con Barrabés en esa jornada de Retina en esta revista del país de prisa que se llama Retina también está Barrabés como experto opinando sobre la captación de fondos y el futuro plan de recuperación que se está delimitando Independientemente de que bueno, de que se supiese que iban a que hablaron o no en esas reuniones porque esto es complicado de hecho Barrabés corrigeme sin me equivoco tampoco ha dicho las fechas exactas de cuándo se produjeron esas reuniones si fueron antes de que accediese a esos contratos de si fueron antes de la cátedra si después no ha dicho exactamente el marco temporal en el que se ubican pero sí que es cierto que la empresa de Barrabés tuvo un aumento bastante llamativo de ingresos repentinamente Sí, sí, sí de todos los órdenes bueno es un grupo que en varias partes él ha desarrollado mucho parte de esta de una empresa que era de montaña de material de montaña y de esquí y luego él pues lo que se ha llamado una especie de gurú del e-commerce se lo vio muy claro al principio de los 2000 y empezó a desarrollar toda esta parte y luego ha tenido un importante desarrollo también en toda una parte de consultoría startup y bueno un poco el área en la que Begoña Gómez se ha querido meter ¿no? Entonces su grupo hasta hasta el 20 hasta no tenía especial relación con la administración pero a partir del 20 hay una multiplicación exponencial y bueno pues entre la primavera de 2020 y el 23 casi todo concentrado en el 20 y el 21 pues recibe 18,6 millones de euros en contratos públicos ¿no? siendo los más conocidos los de red.es esta entidad pública que depende del Ministerio de Economía a los que concurrió en una UTE con unas cartas firmadas de recomendación firmadas por Begoña Gómez ¿no? y luego aparte de estos 18,6 millones ha recibido por lo menos unos 4 millones más en concepto de créditos ICO y bueno pues estas cifras son públicas están en los portales de licitaciones y son llamativas porque hasta este momento era una empresa que no tenía especial relación con la administración ¿no? y de hecho también la relación que tiene con la administración catalana o la aragonesa que es donde en principio inició sus actividades es muy pequeña pero con con el Estado es muy 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 llamativa Pues veremos que lo que tiene que decir el próximo viernes Begoña Gómez ante los juzgados entendemos que también puede que se le pregunte por esta declaración que ha hecho Juan Carlos Barrabés porque ahora se puede utilizar en el juicio y seguiremos pendientes de Voz Populi para saber qué es lo que nos vais contando Muchas gracias Mercedes por estar con nosotros estos minutos A vosotros